¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Solo quiero que el viento me lleve a donde estés Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer Yo viviré cantando las estrellas por el día que Yo soñaré que la vida me entrega lo que tuve ayer ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer Yo viviré cantando las estrellas por el día que Yo soñaré que la vida me entrega lo que tuve ayer ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí?